¿En qué va a consistir una de esas actividades? La actividad es la Zombie Experience, como habéis podido observar, estoy rodeada de zombies y la Zombie Experience es una actividad que, como os decía, forma parte de la programación del verano joven y que está teniendo muchísima aceptación y se celebrará mañana, día 29, a partir de las 7 de la tarde, empieza toda la organización y estaremos con una ciudad llena de zombies y de supervivientes hasta las 3 de la mañana. Ahora voy a contar un poco el desarrollo de la actividad, pero queríamos decirle y sobre todo agradecer a la ciudadanía linarense, sobre todo a los jóvenes de Linares, pues esa gran participación que está teniendo esta actividad. Son más de 600 los inscritos en la actividad, divididos entre zombies y supervivientes y la verdad que para nosotros es una grata sorpresa que esta actividad haya tenido esa aceptación y también una gran responsabilidad porque queremos que los jóvenes de nuestra ciudad se diviertan, disfruten y lo pasen bien. Yo no entiendo muy bien cómo lo van a pasar bien rodeados de esta gente, pero bueno, la diversión se puede entender de muchas maneras. Bueno, pues os vamos a contar un poco el desarrollo de la actividad. La actividad va a comenzar a las 7 de la tarde con la caracterización de los zombies y también con la preparación de los supervivientes, porque tanto zombies como supervivientes tienen un protocolo que será de caracterización de los zombies y de preparación de los supervivientes. A los supervivientes pues se les dará el equipo de supervivencia que luego ya conocerán en qué consiste ese equipo de supervivencia. Esto será a las 7 en el pósito, desde las 7 hasta las 10 de la noche. A las 10 de la noche empieza pues la quedada y donde va a darse inicio, donde dará el pistoletazo, digamos, de salida de la actividad en sí. Será, como decía, en la plaza del ayuntamiento y allí pues nos contarán cuál es el problema y por qué los supervivientes están citados en la plaza del ayuntamiento. Bueno, pues los supervivientes están citados en la plaza del ayuntamiento porque en Linares hay un grave problema. El problema grave es que ha habido una fuga de un mineral que ha sido inhalado por algunos humanos y está teniendo unos efectos pues un poco raros, una sintomatología un poco extraña. Yo creo que podéis observar cómo están los ciudadanos y las ciudadanas de Linares que han inhalado ese escape de mineral. ¿Qué pasa? Que los pocos supervivientes, porque ya hay muchas víctimas mortales, los pocos supervivientes que han quedado tienen que combatir contra esta ciudadanía que está teniendo esta sintomatología. Y por eso tenemos esa concentración en el ayuntamiento para intentar organizarnos y combatir a los zombies que han surgido de la inhalación de este gato. Eso sucederá a lo largo de... ocupando, digamos, gran parte de la ciudad, con distintos puntos de la ciudad. Habrá tres puntos de zonas de control y otros puntos donde habrá ese enfrentamiento entre zombies y supervivientes. Entonces, como decía, todo esto se desarrolla desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. Pero es muy importante informar a la ciudadanía que esto no consiste en ninguna carrera. Es una actividad de superación de pruebas, pero que no gana el que llega más rápido, sino el que sobrevive y pasa las pruebas. Así que es muy importante y esto yo quiero incidir en que no hace falta ir corriendo, ni hace falta que corramos un riesgo innecesario por intentar superar las pruebas los más rápidos, porque no consiste en eso, consiste en superar las pruebas. Bueno, y para eso contamos con la organización, con el equipo de Ludiesport, que es quien se ha encargado de la organización del evento y con muchas voluntarias y voluntarias que forman parte también de la organización del evento y que estarán controlando bien las calles de Linares para que toda la actividad salga muy positiva y salga con un producto de diversión que al final es lo importante aquí. Queremos también informar a la ciudadanía que la actividad se llevará con la máxima seguridad a la que tenemos nosotros al alcance, con la policía local, con protección civil y también con la policía nacional. Sabemos que no va a hacer falta, que es solamente por organizarnos bien y por tener controlado toda la actividad, pero es importante contar con un dispositivo de seguridad que garantice que todo va a salir tiempo. y nada más, porque yo estoy deseando salir pitando de aquí, entenderéis que esta situación es un poco incómoda para una responsable política que se encuentra pues entre dos zombies y por lo tanto estoy deseando terminar. Si tenéis alguna pregunta... Gracias. 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 Gracias.